Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un videíto más al canal. El día de hoy vamos a estar abriendo un nuevo perfume y se llama Blue Seduction de Antonio Banderas. Así que empezamos. Bueno, tenemos aquí a el protagonista del día de hoy, Seducción Azul de Antonio Banderas. Y pues vamos a ver cómo es que es este perfumito, botella, notas, todo vamos a estar hablando. Primero vamos a hacer, vamos a abrir, vamos a descubrir este perfume de aquí. Miren qué bonita, la cajita me encanta. Un color verde agua, bonito. Uy, uy, qué lindo. Uy, qué lindo, me encanta el color. Siento como que si estuviera en la playa, en la playa de Tulum. En una playa de allá por Asia. Estos colores están bellísimos. Y la tapa me encanta. Es como un rose gold. Muy linda. Miren, en la tapita dice Antonio Banderas. Y está espectacular. Bueno, vamos a pasar a atomizarla. Ok, vamos a ver Blue Seduction. Uy, huele muy rica. Mmm. Me voy a poner en mi cabello también. Porque es una fragancia que realmente me gusta. Cuando ustedes me vean poniéndome la fragancia en el cabello, quiere decir que me ha gustado. Es como acuática, floral. Con un toque dulce de fruta. Vamos a ver qué dice aquí en la website. Dice que este perfume, hay Blue Seduction para hombre y hay Blue Seduction para mujer. Este es el de nosotras las chicas. Este salió en el año 2008. Creada por Oliver Cresp. Las notas de salida son de melón, bergamota, pera, violeta. Las notas de corazón son de peonia, jazmín, lily del valle, gardenia y rosa de Bulgaria. Y las notas de base son de frambuesa, patchouli, almizcle y benzoin. Se le siente la bergamota. Ahorita ya va saliendo o va quedando bergamota. Al principio salió súper floralcita, pero ahora sí se le siente la bergamota. Es un perfume fresco, rico para el verano. Es delicioso. Este es fácil, te lo puedes llevar si te vas de vacaciones al Caribe o a las playas allá en Asia, que hace mucho calor. Es un perfume espectacular. Yo siento que hasta lo puedo usar hasta en invierno. Es un perfume delicioso. Es rico. Me encantó. Me encantó. Según aquí, fragántica, dice que es frutal, fresca. Siento que es más, dice que es más frutal. A mí yo siento que salió más floralcita, pero ahorita queda como fresca, con un toque dulce floral, cítrica. Es que es rico. Me encantó. Me encantó. Y en la base tiene patchouli. Yo espero que no quede patchouli porque ustedes saben que yo odio el patchouli. Pero así como lo estoy sintiendo ahorita, es una cosa de locos. Es una belleza. O sea, cómprensela sí o sí. Si ustedes están en verano o ya van a entrar a verano, vayan buscándola porque está muy divina. Muy divina. Aparte que el envase es súper precioso. Es chico, pero no es tan chiquitico. Siento que si fuera mi único perfume, me lo gastaría en un 2x3. Es delicioso. Yo no sé por qué no lo había abierto antes, pero esto está de maravilla. O por lo menos hasta ahorita. Qué rico. Qué rico. Delicioso. Es bien, bien delicioso. Hasta yo siento que es como unisex. Lo puedo usar tanto un chico como una chica. Uf, buenísimo. Buenísimo. Nuevo en mi colección. Ahorita mismo lo voy a poner allí para tenerlo. Pero siento que sí es un perfume que lo puedo usar todo el año. No solamente en verano. Como ahorita que hace demasiado calor. Sino que todo el año siento que va quedando como unas notas como amaderadita. Pero es un amaderito rico. Es un amaderado elegante. Es un amaderado muy, muy, muy rico. Y esto que a mí no me gusta, la madera. Pero aquí no dice que sea un perfume con madera. Pero yo le siento como algo amaderadito. Algo amaderadito. Como floral. Pero a la misma vez como fresco. ¿Entienden? Súper, 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 mega delicioso. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando en mi piel. Durante el transcurso del día, de la tarde. Cuánto dura. Proyección. Todo, todo, todo eso lo vamos a evaluar. Y ya eso será dentro de un par de horas. Más o menos yo tengo que salir. Así que cualquier cosa voy a estar grabando desde la calle. O desde donde esté. Y, o si no, ya cuando regrese. ¿Ok? Así que, bueno. Ustedes no tienen que esperar tanto. Porque para ustedes va a ser aquí. Chicas, el perfume de Antonio Banderas está delicioso. Rijísimo. Tiene una duración ahorita de más o menos, ya lo tengo unas siete horas conmigo. Y realmente huele espectacular. Me lo puse justamente aquí. Huele riquísimo. Para mi gusto siento que puede ser hasta unisex. Se lo puedo dar hasta a mi esposo para que lo use. Tiene, yo le siento como un toquecito como de madera. Pero es una madera unisex. Puede usarlo tanto un hombre como una mujer. Siento que está divino el perfume. Así que, totalmente se los recomiendo. Tiene una estela moderada. Lo puedes usar para la noche. Siento que va muy bien ese aroma. Es un aroma rico, fresco, floral. Con ese toquecito de frambuesa. Que le da como un poquitito. Como que aporta un poquitito de dulzor. Pero no es un dulce gourmand. No es un dulce como pastelito. No es nada, nada, nada que ver. Es tener un pequeño toque dulcecito. Pero es súper mega agradable. Y pues, nada, totalmente recomendado. Y nos vemos hasta el siguiente videíto. Cuídense. Chao, chao.